Música Vale Entonces 126 euros Y el final es que Lo ha metido en su cuenta Más 3 decenas Y más 2 decenas 11 11 5 decenas Aquí está Y 136 ¿A cuánta gente le ha dado 133? A mí Yo le he hecho la interesa Y te ha dado un número Alejandro Férez ¿Qué número nos ha salido? Férez 400 4 1000 La ley de cada uno Como lo piense Directamente Lo que va para el Estado Para pagar todas las cosas Sería eso Y luego ya Lo que a ti te queda Pues con eso ya depende Porque La ley de cada uno Está bien ¿Sabéis cómo se llama Cuando se pagan los impuestos? Eso se llama La declaración de la venta ¿Qué le he puesto? ¿Lo he puesto a tele? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video